Sí, lo primero, haber terminado goleado en casa. Es verdad. ¿A qué se debe? Habría que buscar muchas causas. Sin actitud, no. Yo creo que los muchachos dieron todo lo que podían. Acá el único responsable soy yo, porque... Ellos tuvieron que jugar cuatro partidos definitorios en muy poquitos días, con dos viajes entre medio. Y el responsable de poner el mismo equipo en esos partidos fui yo. Sin duda que hoy, al primer error, sus mentes, sus piernas, aunque querían, no les respondían y cometimos muchos errores. Hoy, tomamos malas decisiones, nos desesperamos ante un rival que juega muy bien. Perdimos el orden y todo, todo es, como digo, responsabilidad mía. Hasta ahora no me había tocado vivir algo así, pero bueno, de todo se aprende.